No vuelvas a buscarme, lo nuestro terminó Definitivamente, digámonos adiós No importa si me quieres, ni si te quiero yo Ya que al irte me dejas sangrando el corazón Las cosas del destino no se pueden cambiar ¿Acaso ya es muy tarde para rectificar? No vuelvas a buscarme, lo pido por Dios Me da miedo abrazarme nuevamente a tu amor Las cosas del destino no se pueden cambiar ¿Acaso ya es muy tarde para rectificar? No vuelvas a buscarme, te lo pido por Dios Me da miedo abrazarme nuevamente a tu amor Del robolero del sur No vuelvas a buscarme, lo pido por Dios No vuelvas a buscarme, lo pido por Dios No vuelvas a buscarme, lo pido por Dios Gracias.